La práctica del Bungi Jumping en el puente de San Francisco, en el Cantón Baños, provincia de Tunguragua, fue suspendida por al menos 15 días luego de la muerte de un joven, cuando un joven policía, cuando realizaba esta actividad. Mientras tanto, en la audiencia de flagrancia se difuso orden de prisión preventiva en contra de dos guías que operaban ese deporte extremo. Así luce el puente de San Francisco en Baños, Tunguragua, vacío, desolado y en algunos momentos visitado por personas que llegan a conocer el sitio donde el pasado domingo murió accidentalmente Vicente Fernando S.M., de 26 años de edad, cuando practicaba un salto de puente. El trágico hecho llevó a una reunión urgente de las autoridades de ese cantón, que adoptaron varias medidas como reacción a este lamentable suceso, como dijo Gabriela Carrera, directora de la unidad de turismo del municipio. Suspender la actividad del salto del puente en San Francisco, mientras duran las indagaciones de las instancias competentes, esto será yo creo que al menos unos 15 días, porque es una escena del accidente en donde tienen que levantarse los diferentes datos. La policía estará vigilante de que estas medidas se cumplan estrictamente, dijo el jefe de la policía judicial del distrito Baños, Luis Dueñas. La policía nacional realizará los controles correspondientes a fin de que se cumpla la suspensión y no tener novedades en estos días. Por este incidente hay dos personas detenidas conforme se determinó en la audiencia de flagrancia, liberando a otras dos, que igual fueron aprendidas el mismo domingo. A la par se decidió profundizar la investigación de las causas que originaron esta muerte durante 30 días para llamar luego a la audiencia de juzgamiento, agregó Dueñas. Hasta que se desarrollen las siguientes diligencias investigativas que realiza la policía judicial en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El hecho se produjo justo cuando se aproxima las vacaciones del ciclo escolar Sierra Amazonía, que convoca a miles de personas a este emblemático destino turístico. Por ello se busca minimizar el impacto que podría generar este hecho, que fue calificado de aislado por carrera. Sería mal que se tergiverice la información o se afecte al destino por un incidente aislado. Baños recibió el año anterior 421 mil turistas. Este 2017 se espera superar esa cifra. Desde la provincia de Tungurahua informó Carmita Argotty. Por supuesto.